La ganadora es Sonia Salas Pérez. Uno de los vecinos agradeció la labor de la asociación en la defensa de los intereses de los residentes y al ayuntamiento por su implicación. Quisiera decir unas palabrillas en favor de Tere y en favor de Paco. Son grandes personas que con la capacidad humana de grandes mujeres, grandes amigos, grandes vecinos, hacen que esto sea posible año tras año. Me siento identificada dentro de la asociación también porque me puedo aportar a ella y nada, es un placer que todos estos eventos se hagan año tras año con la ayuda también del ayuntamiento. Tras la entrega de premios tuvo lugar un almuerzo de convivencia. El viernes por la tarde Ángel Pacheco ofreció una charla sobre el acordeón. El acordeón también tiene muchas variantes, muchas formas, los que se llaman diatónicos, que se tocan con estas teclas, los que se tocan con botones, que es muy difícil, trititiza, y hay una efervescencia de gente joven que me gustaría que ocurriera también en nosotros. No es el caso, de momento. También siempre hablábamos del acordeón, que hemos tenido muchas experiencias con este instrumento, que ahora mismo se fabrica en Italia como lugar más emblemático. A lo largo de la charla Pacheco y un acompañante interpretaron varias piezas con sus acordeones. ¡Gracias! ¡Gracias!